bienvenidos a nuestra tercera sesión de aprendizaje de la lectura haremos un recorrido por los sonidos vistos y una letra nueva lectoescritura primer nivel sonidos prolongados el primer sonido que vimos fue el sonido de la letra m en seguida el sonido de la letra y y unimos nuestros sonidos mi mi la siguiente letra es la letra s cuyo sonido es si juntamos los tres sonidos vistos tenemos mis mis después vimos el sonido de la letra o o si los juntamos suena mío mío con estas letras formamos dos oraciones cuando escribimos nuestras oraciones debemos de tener cuidado que entre cada palabra dejemos espacio regularmente tenemos que dejar el espacio de un dedito mi oso mis osos el día de hoy les voy a presentar un sonido nuevo de una letra que es la letra e su sonido es si juntamos su sonido con otra letra tenemos lo siguiente es 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 aprendimos una nueva palabra es es con esto podemos formar oraciones como por ejemplo mi pantalón es azul mi pantalón es azul nuevamente mi pantalón es azul mi zapato es café mi zapato es café mi zapato es café mi zapato es café mi mochila es verde mi mochila es verde repetimos las tres oraciones repetimos las tres oraciones mi pantalón es azul mi zapato es café mi mochila es verde vamos a hacer el trazo de la letra e tomamos nuestro lápiz con los tres dedos no lo tomes en medio siempre lo debes de tomar cerca de la punta ni tan en la punta porque no te va a permitir escribir encuentra tu término perfecto donde puedas escribir de manera correcta la letra e comienza con una línea que va a la derecha y después hacemos una especie de círculo que va arriba y luego abajo a la izquierda y nuevamente arriba a la derecha sin cerrar repetimos vamos a iniciar con nuestra línea recta que va de izquierda a derecha y luego nuestro círculo para arriba abajo nuevamente otra vez a la derecha círculo arriba abajo a la izquierda arriba a la derecha y termino ten cuidado de no iniciar abajo muchos tienen el problema que inician al revés así no nosotros tenemos que iniciar acá en la línea a la derecha y hacemos nuestro círculo arriba abajo y terminamos ya sabiendo el trazo de estas letras podemos formar una nueva oración y escribirla de manera correcta tomamos nuestro lápiz y podemos escribir ahora iniciamos con mayúscula mayúscula s dejo un espacio de un dedito oso dejo el espacio de un dedito es dejo el espacio de un dedito mío repetimos ese oso es mío nuevamente ese oso es mío espero te haya servido de mucho este video nos vemos en la próxima sesión gracias